El gran reto regional es poder equilibrar la enorme riqueza que entra por el puerto de Buenaventura con el bienestar de los habitantes del litoral. Para eso, un ambicioso plan de construcción de viviendas, la ampliación y construcción de sedes del Sena, de atención a la primera infancia y a las víctimas y la construcción de vías terciarias que conecten a la región. La casa propia es una dicha muy grande, porque como decían nuestros abuelos, casa no es riqueza, pero sí es algo que mejora la pobreza, que mata la pobreza. Doña Eufemia es una de las beneficiarias de una de las casas en la ciudad de la San Antonio, desplazada de la Baja Mar, esta serie de barrios informales a la orilla del mar, donde se vivieron las más violentas escenas de los últimos años. A partir del 2005 se complicó la vida en los bajamares. Eso había balaceras, había matanzas, había tantas cosas que ya ni me quiero acordar de eso. Pero ya recobró la esperanza y mira el futuro con optimismo. En mi mente está que San Antonio va a ser un nuevo Buenaventura. El Buenaventura que dejamos allá no va a ser ni sombra para lo que va a ser esto, porque acá vamos a tener mega colegio. Lo que hay afuera no hay mega colegio. Y así, cargadas de ganas también están las platoneras del Puente Piñal, mujeres recias que toda la vida vendieron pescado a la orilla de la carretera sometidas a las inclemencias del clima y que hoy tienen galería en la cual ofrecer un mejor servicio. Vea que yo antes me iba a las 12, 11 de la mañana para mi casa y ahora mis hijos me dicen, mamá, ¿usted por qué se viene a las 5, 4 de la tarde de allá? Me gusta hasta acá. Anteriormente cuando estábamos al borde de la carretera nos hacíamos, nosotros vendíamos que sus 200, sus 300. Ahora nos duplicó, lo hacemos sus 500, 600. Ya desde que nos dieron su local, ya mi hija compró de aquí su televisor, compró un cuadro muy bonito de 300 mil pesos. Sí, sí, ya está la prosperidad en la casa de mi hija. Y para los jóvenes también hay un lugar en esta proyección del Pacífico. La Escuela Taller de Buenaventura les está abriendo campos que no se habrían imaginado. Yo digo que esta escuela ha sido una de las mejores cosas que ha llegado a Buenaventura porque enfoca las tres cosas de Buenaventura, cocina tradicional, construcción en madera y carpintería, con énfasis en construcción de instrumentos. La música es resistencia ante la violencia, ¿por qué? Porque es que la música a usted lo saca de muchos apretos. Yo vivía en un barrio que antiguamente mantenía siempre bastante conflicto, pero yo la verdad nunca cogí ese camino porque de verdad que la música fue el motivo que me sacó de eso. Y quizá el mejor ejemplo de lo que le irá pasando al Pacífico es lo que le ha ocurrido a un barrio como el Carlos Holmes Trujillo, a las afueras de Buenaventura. Allí, la construcción de un centro de desarrollo infantil le cambió la cara al barrio. Antes era un barrio poco habitado, era algo como silvestre, no había transporte, ni la policía entraba acá. Para sacar a un enfermo era una odisea porque el único medio de transporte que había era por la línea férrea. Eran carritos de balinera, no había escenarios deportivos, eran pocas las guarderías que habían, que eran hogares en las casas. Pero la comunidad se organizó. Las mujeres velaron porque los materiales que llegaban no desaparecieran. Los hombres y jóvenes participaron en la construcción del CDI y muchas de las mamás hoy tienen allí un lugar de trabajo velando por los 160 niños de 0 a 5 años que allí crecen saludables y felices. Los niños reflejan como del origen que vienen. Entonces yo creo que un niño que crece con amor es un adulto que va a brindar amor. Tienen mejor ambientación los niños, tienen más recreación. Nosotros salimos con los niños al parque, ellos se sienten como unos pajaritos corriendo, ríen y eso pues lo llena a uno de satisfacción. Esta es la nueva cara del Pacífico, una realidad que está cambiando poco a poco y que hay que ver para creer.